Seguimos recorriendo los pasillos del CES 2022, tal este espejo que mide y monitorea tu actividad física cuando estás haciendo ejercicio. Y ahora nos encontramos en el stand de Prinker, es una impresora portátil, tú eliges el diseño del tatuaje temporal que te dura dos días y en cualquier momento preciso, esa impresora está lista y la va a tatuar, bueno, obviamente tatuaje temporal. Y pum, listo, ya quedó. ¿Qué tal, eh? Está cool, ¿no? Cuna, que arrulla, te asentoja estar ahí, ¿no? ¿A poco no? Ahí está, chucu, 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 chucu. La pandemia te estresa, no te preocupes, échate ahí, te dan un masaje hasta por donde no. Otro de los productos premiados en este CES 2022 es esta unidad de estado sólida de Samsung, NDVME, hasta de 16 terabytes. Y sí, también los Cases ganan premios, así como este que está bien chidoliro, ¿eh? ¿Qué tal?